¡Suscríbete al canal! Bueno, pues estamos en este segundo festival de cultura urbana de San Pedro Alcántara. Vamos a hablar con el Langui, que es una persona muy ligada a San Pedro, ¿verdad? Pues sí, la verdad. Desde los 18 años vengo aquí a San Pedro con los colegas de vacaciones y bueno, el resto ya lo saben los sanpedreños. Y sanpedreñas. ¿Qué es lo que vas a hacer de jurado? ¿También vas a actuar? ¿Qué es lo que valoráis o qué tenéis en cuenta para valorar en una batalla? Bueno, sobre todo a la hora de valorar que los MC sean ingeniosos, ¿no? Buscar un poco la metáfora rebuscada, la rima fácil, los skills, sobre todo el cambio de juego, el cambio de flows, que no se vuelva monótono, su estilo a la hora de soltarlas. Y bueno, no mola la rima fácil, ¿no? La verdad. Yo creo que se va a ver buena batalla esta tarde. Que se le ocurre, ¿no? Hay mucho plantel. Sí, bueno, es que de eso consiste. Pero claro, a la hora de currar mucho es muy difícil luego decir, joder, qué mal. Pero luego estar ahí en el escenario, en frente del otro, el público, la cabeza, te juegan malas pasadas, hay que estar muy ágil y es complicado. Entonces, bueno, dentro de eso el que llega lo plasma bien y encima hace cambios de skill, pues es la leche. ¿Y tu actuación que vamos a escuchar? Bueno, pues en mi actuación haremos un repaso de mi último álbum, de Ola, que ya estamos cerrando, ya es el último concierto que hacemos. Y daré un repasito de Ola y algunas canciones de mis antiguos discos con la excepción. Y bueno, con muchas ganas de subirme a la tarima a rapear con los que me han visto crecer desde los 18 años aquí, por así decirlo. Bueno, muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues ahora estamos con Triple X, que bueno, antes de nada, bienvenidos, ¿qué tal estáis? Gracias. Muy bien, muy bien. Bien, emocionado, emocionado, familia. ¿Cómo se tratan aquí en San Pedro? Muy bien, muy bien, 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 bien. Estamos en casita, estamos en casita, bien. Chicos, vosotros venís, vais a actuar y también lo hacéis de jurado. Se lo he preguntado antes al Languic, ¿qué se valora? ¿Cómo hacéis para valorar las rimas que hacen los chicos? ¿Qué es lo que tenéis en cuenta? Lo que están diciendo es importante, ¿no? Lo que es el contenido, la lírica del contenido. Técnicas, porque hay diferentes técnicas dentro de lo que es la manera en la que tú expresas, cómo colocas las líneas, ¿no? Dentro de lo que es eso. La apertura, el skill que tenga cada uno, ¿no? Eso también se valora un montón. La versatilidad, el momento en el que sabes que estás medio agarrado, que no te está diciendo otra frase más y de pronto, ¡pam!, te pega la luz, ¡pam!, y suena una buena frase. Y también se valora el rollo de estar improvisando y estar haciéndolo, pero también estar expresando lo que estás diciendo, acordes, ¿sabes? No vale decir que... Agua, ajo, galletas, en chocolate, ¿sabes lo que te digo, no? Que las cosas tengan coherencia, ¿no? Sabes que la construcción de la frase tenga coherencia. Estoy en el baño y tengo un bocadillo azul y cosas así, pero no. Azul, verde, violeta, amarillo, no sé cuánto, y soltando cosas que riman, pero a lo mejor no tienen sentido, ¿no? Se valora todo, sí. La rima fácil, descartada. Descartada. Bueno, la rima fácil... Hombre, hay alguna rima fácil que también son punch. Sí, 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 son punchlines y la rima fácil acaba en un punchline, que es el punchline en la última línea del verso, que es la que... ¡Ya! Y el público hace ¡guau! Sí, 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 te vale porque te puede arreglar de que la rima quede perfecta y te clave justo ahí, ¿no? Y vosotros, ¿qué nos vais a dar caña en vuestra actuación? ¡Un poquito! Un poquito, nada más. Un poquito. Vamos a darle a esta gente de San Pedro un fueguito que tenemos nosotros aquí dentro, sí. Bajo palio, ¿va? Satef en YouTube, triple tres. Yo, 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 escribo bajo palio. No es raro en cada texto a la madre que me parió. Ellos dicen que he cambiado, pero solo los muertos son los que no cambian con los años. Quiero nacer y olvidar lo enseñado. Y hacer cada mañana bajo el placer de tu costado. Aprender a aprender a manejar mis silencios, mirarme al espejo y perdonar todos mis fallos. Porque vida solo hay una y yo pienso disfrutarla hasta el punto de que vuela. No hay enfermedad sin vacuna, la luna no está tan sola, siempre hay gatos que la observan. Amantes que la regalan, sueño dar la vuelta al mundo sin preocuparme de nada. No perder la compostura al balancear en tu cintura y hacerte el amor en un millón de camas. Derribaré la puerta si la inoportuna soledad decide tapear mi ventana. Odio a la gente que solo sueña y no lucha cada día por aquello que ama. Yo, yo soy de la generación de los que prefieren mil golpes a que le rompan el corazón. No hay nada más irracional que la razón, ni nada más bello que escucharla respirar. No, no me valen más respuestas que aquellas que ofrecen nuestros cuerpos desnudos. Nunca dejaré de moverme por miedo a perder, aquí no vale apostar sobre seguro. Soldado de una patria sin nombre, donde niños sin uniforme juegan a no ser hombres. Mi hermano me enseñó que la vida sin amor es lo más parecido a un Dump's Day, Sunday. Volveremos a besarnos con los ojos cerrados y sin dos primarios. Olvidemos la falsa nostalgia del pasado, nada es más sagrado que un futuro a tu lado. No quiero morirme y pensar en todas las cosas que tengo que hacer antes de irme. Quiero consumir la vida y vencer mis miedos, no dejar que ellos me dominen. No quiero morirme y pensar en todas las cosas que tengo que hacer antes de irme. Quiero consumir la vida y vencer mis miedos, no dejar que ellos me dominen. Bajo palio, busca tu nombre en mi diario, tengo prisa, mejor bésame despacio. Vivo quemando el calendario, no dejo que me encarcelen sus horarios. El dolor es temporal, mamá, lucho por vivir en paz. Nunca es tarde pa' empezar a caminar, para nadar entre tus lágrimas. Para nadar entre tus lágrimas. Sosate, bajo palio, yeah. Ruido para mi hombre, Satev. G, G, G. Vamos a pasar a la siguiente batalla, para tercer y cuarto puesto. Tronco contra Asalta. ¡Un fuerte ruido! ¡Un fuerte ruido! ¡Un fuerte ruido! ¡Vamos que lo mato, vamos que lo mato! ¡Un fuerte ruido! ¡Eh, eh, eh! Mira como lo hago, tronco, sabe, voy a sangre. Este hijo de puta, a mí no puede matarme. Lo siento, bro, pero tengo que ganarte. Mejor no hubiese tocado y así paso de escucharte. Mira como lo hago. Yo soy de otra parte, como de otro planeta. Como que vengo de Marte. El tolete reta aquí en todas partes. Yo tengo la receta. Se llama parque. Se llama parque. Gano cuando a mí me ajecece. ¿Qué pasa, chico? Tu estilo viene y ya decrece. No soy un men que trece. Chico, yo te gano más la suerte. Estamos en un martes trece. Y trece veces son las que te he follado. Y son trece veces las que tú me has llorado. Tu lágrima por el suelo se ha caído. Y estás pensando en quedar en tu tu olvido. Bro, te llevas la derrota. Mira como este pota. Tranquilo, sabe, explota. Eh, 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 que te llevas la derrota. No es martes, es el sábado. Y el cuerpo lo nota. Mira como lo hago, cervecita y cubata. Después me voy con una chica y la voy a poner a cuatro patas. El tronco te mastica porque eres un niño rata. Ya está, final de la batalla. Se finigata. Finigata, yo te meto caña. Ten cuidado, chico, este sí viene y te araña. Loco, está dentro de mi tela araña. La chica cuatro y la tele la araña. Claro, está claro. Yo te pego un calo. La cojo de la cola y no soy malo. Sabes que a mí me mola sonar incluso más raro. Es lo que pasa yo de fuego. El fuego te lo he mostrado. Cállate, sabes que yo salgo por la noche en mi coche. Mira como lo hago, sabes que traigo el derroche. Tú serás Spiderman, pero yo Venom porque solamente ataco por la noche. La discoteca y tú no has visto, teta. Mira como el lago, hermano, soy el listo, peca. Cállate, que yo he visto una cuanta. Y tú todavía creo que no has levantado una falda. Una falda, este sí me cuenta. Ten cuidado, chicos, rapeando desde 90. Loco, este sí te desespera. Por levantar una falta no le he dado espalda a mis colegas. Que siempre he dado la cara y me decanto. Y la moneda está en el suelo y cae de canto. Loco, no eres para tanto. Yo estaba rapeando en granja, chico, dentro de mi rancho. Espérate que yo de ti me río. ¿Qué pasa, Johnny? Mira como te sonrío. No le doy la espalda a mi colega. Por una tía le abro la puerta y digo, vente y nos hacemos un trío. Así de fácil. Y vamos los dos. Lo malo es que después la mamá te deja enterrada. Porque dos pollas juntas son muchas para una chavala. Pala y acabada. Pero es que este es el que la cama manda. Porque a la chica yo la tengo en tanga. Ten cuidado que sí que tengo clase. Y yo saco los sacs directos de la manga. Así viene, sabes que soy el mago. Y esta polladita te la llevas de regalo. Que sí, que tú dices que siempre eres mi hermano. Pero yo he sido siempre el bueno y tú siempre has sido el malo. ¡Tiempo! Vamos, gente, ¿qué pasa? ¿No os ha gustado o qué? ¡Ruido! Por votación popular. ¡Réplica! Doctor, suéltamelo rápido. Un segundito, un segundito. Que me he venido arriba. 3, 2, 1, tiempo. Han puesto réplica porque hemos empatado. Pero lo que pasa es que estás sobrevalorado. En este juego tú no me has ganado. Más bien ante mi juego acabas arrodillado. Brother, calla, tranqui, brother, calla. Mira cómo lo hago, el tolete gana. Me está grabando aquí la cámara. Ven, te importa cuatro. Graba la follada. Graba la follada, ten cuidado que te peto. Yo te hago un anal, puto analfabeto. Loco, no soy discreto. Esta follada no está escondida. La acabo de sacar cámara secreto. Está rapeando contra el rey del reino. Mira cómo lo hago, tranquilo, y no me despeino. Tienes una mancha aquí. Eso de qué es pleito. Anda, ¿qué pasa? Te la reino. Para el reino. Me dices, te nota. Ten cuidado, chico, que mi rima se disloca. En esta batalla te estoy follando tanto que con ese pelo voy a acabar fregando tu bota. ¿Qué me cuentas, papi? ¿Qué me cuentas, papi? Mira cómo lo hago, sabes que esto es tu hijo happy. Sí, cabrón, que han dado la réplica porque es la primera vez que han visto porno gratis. Porno gratis, estaba en porno tuve. Yo tuve lo que quise y por eso yo lo mantuve. ¿Qué te pasa, chico? Que te puedo. No me mires así a los ojos, no te tengo miedo. ¿Qué pasa, pana? ¿Qué pasa, pana? Mira, tranquilo, que le dejo la cosa clara. Manos arriba la grada. Todos juntos vamos a hacerle una puta en Enkidama. Enkidama, me dice este cabrón. Esto es lo que pasa dentro de la entonación. Porque mi rap está tan elevado y te estoy follando tanto que me marco una fusión. Eh, mira cómo lo hago si es que el tronco no se despeina. Yo juego en el campo como Neymar. La gente se alegra, pero contigo cuando rapeas solo pones las caras serias. Las caras serias, este sí te fulmina. Ten cuidado que la batalla se termina. Este tonto me está hablando de Neymar, pero a todas las chicas yo las tengo en la piscina. ¡Última! ¡Cállate! ¡Te va a comer mi pello público! Si esto fuese un monólogo, tú serías uno del público. Hasta el jurado se está riendo conmigo. ¿No te das cuenta que esto es tiempo perdido? ¡Oh, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Jurado, ya lo tenéis más decidido. Jurado lo tiene, ok. A mi izquierda tronco y a mi derecha salta por el tercer puesto de la noche. Jurado, 3, 2, 1. ¡Se la lleva salta! ¡Ruido para tronco! ¡Vamos ahí! Gracias. A mí me da igual, chavales. Ya he pasado el rato y lo bueno es que me he reído. Ya está, respeto y mitad. Fuera. Gigi, Gigi, Hip Hop. R.A.P. Ok. Damos paso ya a la final. Tronco. Ok, siguiente batalla ya para la final. Espectáculo del bueno. Detonador. Contrapato loco, un fuerte ruido y un aplauso que han llegado a la final. Ok, un segundito, por favor. La final la tenemos por aquí. Ok. Necesito vuestro apoyo, eh. Muchas gracias. ¡Vamos, ruido, coño, que es la final! ¡Vamos, despertarse ya! Yeah, yeah, yeah. ¡Chia! Shake it out, shake it out, man. What's up, what's up, what's up? ¡Chia! ¡Ay! ¡Tres, dos, uno! Ok, ok. Ok, ok. Lo siento, tío, hoy te toca a ti ser mi putita, mi puta. Vas a ver que no pasas la ruta. Te llamas el pato loco, pero loco, me parece que con la cara que tienes eres el pato luca. Yo soy el pato luca, tú una polla, pon peluca. ¿Quieres ganarme, loco? La verdad que yo rapeo. Yo no soy gitano ni vengo a tu casamiento. Vengo a ganar la batalla y luego me voy a tu entierro. Pero espérate, hermano, que ahora mismo yo te lo digo. Tengo un estilo sale bastante fino. Tienes la cara de no ser pobre. Con tus venas voy a sacarlas para hacer el cobre. Tienes la cara de ser pobre, mamá, mano arriba de la gente porque le pienso ganar. Una cosa yo te tengo que explicar. Aunque tenga mil defectos, los defectos me da igual. ¡Ay! Los defectos me da igual, vivimos de eso. Nuestros defectos hacen que después tengamos progreso. Yo creo que tú no lo entiendes, te falta eso. Y también te falta graduarte, título, eso. Está hablando de que los defectos le dan igual. Que le da igual a los defectos rapeando en este día. Si le da igual los defectos, entonces ¿por qué me tira? ¿Eres el niño perfecto o el niño hipocresía? El niño hipocresía, espérate que yo te pillo. Yo tengo muchos defectos, chiquillo. Tenso y Drácula, si quiero te cago el colmillo. ¿Has visto mi boca? Parece que vengo de masticar ladrillos. Sí, hermano, tengo estilo diferente. Pero la verdad que yo te voy a ganar. Me recuerda al atleta y cuando llega la final, le toca a un rival potente y otra copa se le va. Espérate, espérate, yo soy bastante métrico. Tengo un estilo que es kilométrico. Vengo desde Fuirquirola y si no te mola, no voy a quedarme a las putas puertas del éxito. Hermano, tengo estilo más potente. La verdad, hermano, es que yo tengo el galatón. Dice de la puerta del éxito, mejor vete para el mérito, porque yo tengo el mérito y tú ser segundo. ¡Yeah! Vamos, te lo digo ahora mismo. Yo te tumbo. Tienes una orejita, te parece a ese dumbo. Tu estilo aquí es bastante neusabundo. Bienvenido, estas son las puertas del inframundo. Hermano, tengo rimas y la verdad, hermano, tú quieres ganarme, pero eres un capullo. Rapeándote destruyo. Claro que soy irrumbo, porque vuelo encima tuyo. Espérate, ahora mismo te veo. Roma, te pongo en pompa para el coliseo. ¿Has visto cómo te noqueo? Eres como un chino, de cara al sol feo. Última. De cara al sol feo, la verdad que me da igual. Te voy a poner a cuatro y esa es la realidad. Aunque sea maricón, chaval, te recuerdo que aquí no me gusta discriminar. Dice que me va a poner a cuatro, lo veo perfecto. Eso no ha sonado celesto. Y hablando de cuatro, chaval, tú no te merecías ni estar en el jodido cuarto puesto. De cuatro me vas a hablar, eso lo sé. Mano arriba de la gente, porque yo lo maté. Me recuerda a la serie de Atena en tres. Pues todos saben que existen, pero ninguno lo ve. ¡Tiempo! Cambio de base. Lo mismo. Duro, 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 duro y puro. Basurrón. Primero se baila. G, 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 G. Tres, dos, uno, tiempo. Dos manos arriba de la gente, tengo ambiente y tengo baile. Tú eres un ciego y la verdad que leo un braille. Detonador, la bomba no detona porque si rapeo en mi zona entonces se me van los cables. Se te van los cables, a mí ya se me han ido. Mira cómo te lo digo que ahora mismo yo te pillo. No te viene provocar a detonador, chiquillo, porque se me cruza el rojo el cable con el amarillo. Sí, hermano, tengo estilo más potente. Rapeando, hermano, la verdad que yo me alegro. Tu nivel es muy verde, rapea y te quedas en blanco. Y sé que yo estoy notando que tu futuro es muy negro. Bueno, espérate. Creo que es la hora de la cena. Y tu estilo aquí me da bastante pena. Y te lo voy a repetir. Ganó de nuevo. Es la hora de la cena. ¿Quieres salchichas con huevo? Sí, hermano, quiero salchichas con huevo. Quiero ganar la batalla, pero eres maricona. Es la última zona, porque veo que Judas siempre me traiciona. Mira cómo ahora yo si quiero ya te quito. Tienes la cara de un niño chico. Mira cómo tu cara parece un vomito. Te gano, lo hago fácil, tranquilito. Lo hago fácil, tranquilito, hermano. Más arriba de la gente porque tengo mi virtud. Tengo muchas caras, eso dices tú. Pero no tienes el talento ni el menú. No tengo el menú, espera que yo me comporto. Tú tienes la carita, te parece a un orco. O bueno, os sé de qué pensáis gente. La de un orco, la de Gollum, después de un accidente. Yo, hermano, tengo estilo diferente. Mano arriba porque es una alcantarilla. Hermano, pero si tú eres la fusión de Balilla y Alvin y la Jardilla. Sí. Mira, hermano, tengo un estilo nano mexicano. Estás flipando con lo que canta este gitano. Te canto si quieres y también te gano. Te bailo, te bailo, tengo estilo diferente. Mano arriba, la verdad, porque esta es la calidad. El detonador aquí se pone a bailar. Te estoy pegando un baile cuando me pongo a rapear. Mira, si quieres te suena así. Te trae el estilo del frecí. Sabes que ahora mismo yo si quiero mato a ti. Una mano arriba como vuelo como un globo sonda. Lo siento, te has quedado en esta puta ronda. En esta puta ronda, pero me da un infarto. Manos arriba porque al detonador mato. Es como la suba, pero lleva retraso. Porque hace tiempo se ha tenido que quedar en cuartos. En cuartos te has quedado topillado. Esta ya ni te la tiro porque ya sé que he ganado. Quiero ver a todo el mundo con las manos levantadas. Muchas gracias por estar mirando desde la grada. ¡Tiempo! ¡Qué dato de batallón! ¡Qué pedazo de final! ¡Por favor, ruido! ¡Por favor! ¡La final, joder! Sí. Jurado. Esta es la más difícil de todas. ¿Lo tenéis jurado? Ok. Estamos aquí en la final. Ya sabemos el ganador. Jurado. A mi izquierda, detonador. Y a mi derecha, pato loco. A la cuenta de... Conmigo, público. Tres, dos, uno... ¡Réplica! ¡Ja, ja, ja! GG. Doctor, suéltala. Uno, seis. Vamos, gente, coño, que es la final. Vamos, vamos. La puta mano arriba. La puta mano arriba. Tú también. Y tú. Y tú. ¡Vamos! Muevo ficha ahora dentro de este tablero. Tú tienes la cara de un ser naceabundo. Yo me voy a conformar con quedar primero. Y tú pon una rotura de culo y quedar segundo. Hermano, yo tengo rimba que suena bestial. Mano arriba que el rimba aquí lo piensa matar. Deja de sacarme de efecto tobogán. Que tu nariz se parece al tobogán de la guapá. Ok, espérate, te lanzo mis púas. Eres una puta, no sé cómo actúas. Me habla de mi nariz. Por favor, llama aquí. Que para mover mi nariz hace falta traer a una grúa. Traer a una grúa. En serio, dices tú. Te voy a ganar en el friso, cabrón. Tú quieres ganarme, pero esto es así. Mi batalla es ver a mi madre sonreír. Mira, hermano, hasta yo te lo digo. Tengo un estilo bueno. Tú eres un mendigo. Tengo una espada grande, si quieres yo la piro. Me da tiempo hasta pa' meterme conmigo. Yo, hermano, tengo rimba y calidad. Mato al detonador porque tengo habilidad. Que tú me quieres ganar una mierda pa' chaval. Porque rape con mi casa. Bienvenido a mi ciudad. Esta es tu casa, eso lo sé, seguro sé. Mira cómo harán mismo tu culo, lo estimulo. Mulo, eres un tonto, eres un mulo, mulo. Me ha tocado darle por culo. Arta, 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 mudo, mudo. Arta, arta, mudo, me pareces de genial. Van arriba de la gente porque lo pienso matar. Ha dicho cuatro veces, culo al rapear. Como se nota que el pobre ya no puede ni follar. Este tío rapeando es un jodido desastre. No sabes nada, no has estudiado en el parque. Estás dando vergüenza ajena. Da pena, parece en Eurovisión el chiquilicuatre. El chiquilicuatre la verdad que necesito. Una mano arriba porque ponle el manguito. Él en verdad enseña el pito. Y la novia le dice algo, chiquitito. No tengo un pito, tengo una pitón. Te la meto por el culo, eso cabrón. Has visto el estilo que tengo, improvisación. Al momento, para la gente y siempre desde el corazón. Mano arriba, mano arriba porque es una deshonra. Escucha la tarima, viene el inma y lo deshonra. Tú una pitón y yo soy una anaconda. Es la primera vez que el king cobra. El king cobra. Tú vas a salir de fiesta y a ti te hacen la cobra. No sé si me pilla zorra. El cuello como lo tiene. Derecha maniobra. Última. Derecha maniobra. Tengo estilo más potente porque es la realidad. Follando me recuerda el cabrón a la NBA. Porque las niñas ven su cara y le hacen campo atrás. ¡Tiempo! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Gia! ¡Gia, Gia, 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 Gia! ¡Hey, hey! ¡Dáselo! ¡Dáselo! Una cosita mientras el jurado piensa. Esto que he hecho es esto comparado con lo que viene ahora, que va a haber actuación de breakdown del rombo verde. Vais a flipar en mayúsculas. ¡Se tola! ¡Fuerte ruido! ¡Papato loco! ¡Mejor final imposible! ¡Papato loco! ¡Papato loco! ¡Papato loco! ¡Fuerte ruido, coño! ¡Campeones! Tenemos aquí En el cuarto puesto De la batalla de gallos A Tronco Fuerte ruido para él G A él Gia Vamos con el tercer puesto En el tercer puesto Tenemos A Salta Fuerte ruido Vamos Grande Ok, ok, ok En el segundo Ok En el segundo puesto Tenemos a IFM IFS Para sus colegas Pato loco Fuerte ruido Y en el primer y merecido primer puesto Tenemos a Detonador Fuerte ruido para él Grande Ok, ok Esto ha sido todo por hoy De momento Ahora vamos a paso A los grandes Una increíble batalla Preciosa RUIDO Un día tras otro ciego como Steve Wonder